Hoy yo voy a lanzar arriba al cielo mi pelota. Está girando y vuelve a bajar. Con mis manos yo la atrapó. Ahora la lanzamos más arriba. Hoy yo voy a lanzar arriba al cielo mi pelota. Está girando y vuelve a bajar. Con mis manos yo la atrapó. Con mis manos yo la atrapó. ¡Wow! Creo que la lancé muy arriba. ¡Un momento! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Creo que mi imaginación me ganó esta vez.